Puro famoso a la verga con ¿Por qué te vas así? El más poderoso Y esta rola va dedicada A aquellos que trajeron a su esposa A su novia Pero en especial a aquellos que están lejos del amor de su vida Dedícasela a aquella chica que amas, que quieres y que extrañas Que está lejos todos los días Le mandas mensajes, le marcas Y hasta le mandas tu ubicación Se llama la distancia mi niño Te vas así Como la luz se va Moviendo de estación Dejando oscuridad Un seco en mi interior Desaparecerá Tengo una razón Te volveré a pensar Amor Y de regreso Porque Ella le es amor Para mi niño el Fermín hasta Xochitl Vete a bailar papá De su amor Machón Y nuevamente Amor famoso De opción En Agües Los bachanteros a la pista Escucha Y al mirarte a la distancia Toda la tierra mi gran familia mexicana Veré que Estuvio Parte de tu hueso Gobi Caritas Manas Vecas Títeres Como siempre te recordaré Para el yoga Y evito a prever La mirada Ahí está Mi compadre monarca Y su esposa Lita Te amo Ahí está De parte de su esposo Su amor Eterno Para la dueña de sus quincenas Sonido monarca Conquistando naciones Fronteras Y ahí va la organización Villano del sabor Aquí donde quiera Publicidad de villano Lleguito Famita Y Alex Juárez Niño triste Taxi Productions Laguna Jaime Victoriano Cesarín Vincaro Iván Vidal A los Cisneros Vega Producción Ego y Bonitares Carnitos Gasper Regos Manuelito Huesos Sparky Carnitos Te vas así Cisneros Inalcanzable Frageris Lupita Capos Antonio Cisnero Lipsy Flores Dejándote Olvidar Un pueblo Maduro Suave será Bachatú Bachatú Marzo Tenemos la pista Llena de enamorados Enamorados Ya al mirarte a la distancia Y te amo Dile que todo es paz El pasado Lo dice Jorge en sonido diamante Corro Del cielo Del cielo que haya granizo En la tierra se desizó Que llegó la pinche cuatro La cuatro La cuatro La cuatro Baby Leo Guión La Shexie Chabón y Calvo La marina de Chalí Johnny Boy Gustavo Regalale famosazo Que caro la guitarra El más poderoso Un saludo especial para mi güerito Alexis Guerrero roja La va guerrero siempre con quien Amor Amor Cuando nadie nos creía en nosotros existía una ilusión Para ir desde el 2009 formamos una organización Estrellas del éxito De puro pinche corazón Amén Y nuevamente Ahí nos vemos en el aniversario De los reyes Del maldito imperio La guerra Padrino de sonido Diamante El mar Y al mirarte a la distancia Veré que todo es parte del pasado De tu pasado mi amor Para ti mi amor La griguita De tu amor el Dani Te recordaré Te amo Hasta Chalpa Guerrero Que Amor famoso El tiempo Que será Mi gente de Agua Huetitla Presenta Ahí está mi gran sonido Junior de Huichico mañana Se sacan los tacos De cecina De charpe dice Bachatea La griguita Rayito Mills Y que fuera asesina de Tizcalapa San Miguel Nayeli Y salió más de Te amo Para nuestra niña enamorada Nayeli Asis Catiopa Guerrero Famoso Grosa Se va la bachata Pega Pro Del cielo hasta el fondo del mar para mi princesa La Lelis Villan Del Se me lo voy a llamar de parte de tu niño Te vas a Jerry Loco Se va La luz se va Se va la bachata Lupita Texerano Y parte del pibes Pan Guerrero Randonero Dieguito Ahí está mi chore Y viene una coño pa' chore Hasta Puebla No se va Se lo lleva Ese chore Cholo de la parota Sabonito Piazza Raza loca Tumbo Chepo Pero Sapo Salva Yoyo Famoso De Curaçao Bonita rola Para mi gente Para el chore Mis buenas seguidoras Desde Puebla Gracias Para saludar A toda mi gente Que hoy Nos acompañan Gracias Gracias